En mi opinión, el problema es que Donald Trump no entiende nada de economía. Alas Dyer, en su opinión, la incertidumbre de la agenda política de Trump y la inestabilidad europea continuará impulsando el aumento de los precios del oro hacia arriba. Bueno, creo que sí. Creo que el periodo de luna de miel con el presidente Trump está terminando. La gente pensaba que sus políticas serán buenas para las acciones. El aumento de las tasas de interés es bueno para el valor del dólar estadounidense y es por eso que el oro se vendió. Pero ahora, mirando las consecuencias inesperadas, la gente piensa de otra manera. Con respecto a Europa, la inestabilidad obviamente está buscando regresar a Grecia. Tendremos eventos políticos durante 2017 en los que probablemente ocurrirán accidentes, pero creo que a corto plazo el motor principal en este momento sigue siendo Estados Unidos. Durante 2015-2016, los principales motores de los precios del oro fueron las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. ¿Eso seguirá siendo el factor principal? Creo que sí. Ahora el problema es relativamente el aumento de la inflación en los precios que pueden llegar a ser peores en el plan económico del presidente Donald Trump. La Fed no puede aumentar las tasas de interés de los fondos federales a más de 2% sin provocar una crisis de deuda debido al incremento de la deuda desde la última crisis financiera. Si el Banco Central no puede aumentar significativamente las tasas, entonces no podrá detener la inflación de los precios. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que tuvo carrera de inversor y él será capaz de impulsar la economía. ¿En su opinión cree que eso es positivo para el oro? En mi opinión, el problema es que Donald Trump no entiende nada de economía que es algo muy diferente a la inversión o gestión empresarial. El enfoque de él para el comercio se pone peligroso con los mismos errores cometidos por la ley arancelaria Smod-Hawry, que fue promulgada en junio de 1930, que llevó al mundo a la depresión. Todavía no se han investigado las consecuencias que causaron mucho daño, pero esta vez parece que él está a favor de la debilidad del dólar, que es bueno para el oro. Por otra parte, el rendimiento del oro ha sido muy bueno y es complicado tener el sentimiento a la baja. Literalmente, durante el último mes, recibí inmensos boletines sobre la venta de oro. Pero en este momento, todo está bastante tranquilo, así que vamos a llegar a un promedio de 200 días. Entonces, debemos prestar mucha atención a los gráficos a corto plazo. Pero en este momento, podemos decir que es complicado tener un sentimiento muy bajista. Muchas gracias por sus comentarios. Sigan haciendo clic para más actualizaciones del mercado de commodities haciendo clic en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!